El pescado está lleno de ácidos grasos omega 3 y según los estudios te ayuda a tratar una variedad de afecciones médicas. No te pierdas estos 7 beneficios para tu salud. Bienvenido a tu canal de Remedios Caseros. 1. Protege tu corazón. Los ácidos grasos omega 3 del aceite de pescado te ayudan a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Está relacionado con niveles más bajos de triglicéridos. Te ayuda a prevenir y tratar el endurecimiento de las arterias al disminuir la producción de placa y coágulos sanguíneos. 2. Te baja el colesterol. El aceite de pescado y los ácidos grasos omega 3 es uno de los mejores alimentos para reducir el colesterol. Te ayudan a reducir los niveles de las grasas en la sangre, lo que conduce a niveles más altos de colesterol bueno. Comer atún enlatado 3 veces a la semana te baja el colesterol. 3. Endurece tus huesos. Los ácidos grasos omega 3 que se encuentran en el aceite de pescado tienen efectos positivos en la salud de tus huesos, especialmente cuando se toman con calcio. Estos ácidos grasos aumentan la cantidad de calcio que absorbe el cuerpo. Esto promueve la fortaleza y el crecimiento óseo. 4. Te alivia el dolor menstrual. Tomar el suplemento de aceite de pescado te disminuye el dolor menstrual, por tanto tendrás menos calambres y síntomas menstruales dolorosos. También te ayuda a disminuir la cantidad de analgésicos que utilizas cuando tienes los síntomas severos de la menstruación. 5. Para tratar enfermedades mentales. Se sabe que los ácidos grasos son esenciales para una función cerebral saludable y tienen un efecto positivo en las personas con depresión y trastorno bipolar, sobre todo si tienen una medicación regular disminuyendo los episodios depresivos. 6. Te controla la diabetes. Los omega 3 en los suplementos de aceite de pescado aumentan los niveles de adiponectina en el torrente sanguíneo, una hormona que ayuda a la regulación de la glucosa, por tanto los niveles más altos de adiponectina están asociados con un menor riesgo de diabetes tipo 2. 7. Te reduce los síntomas de la artritis. El aceite de pescado te ayuda con el dolor de las articulaciones y te reduce los síntomas de la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que causa inflamación dolorosa en las articulaciones. Además, los omega 3 te ayudan a controlar la inflamación de otras partes de tu cuerpo.